Más información www.mesmerism.com 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 Una comunidad que tal vez está olvidada por nuestras autoridades, pero ahora creo que esta institución está viniendo a mejorar nuestra salud. De esta actitud nosotros le agradecemos infinitamente. Ojalá que nuestros médicos de SAFSI vengan permanentemente porque lo primero es nuestra salud. Mucha gente de aquí, de esta comunidad, nos vamos a otra vida sin conocer incluso médicos porque nadie nos visita. Y lo primero es que nos vamos muy temprano. Jóvenes se van de esta vida y por eso agradezco infinitamente a esta institución SAFSI. Muchas gracias. 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 Bienvenido. Gracias. 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 Gracias.